Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es, un gusto saludarles. Me encuentro desde las instalaciones de Aprosacau, acá en el departamento de Olancho. Conmigo, es Adu Arias Ingeniero. Un gusto saludarles. Preocupación por parte de fabricantes de chocolate en Suiza, porque la demanda es bastante grande, pero el producto de cacao no va a ser tan grande acá en el departamento. Sí, sin duda alguna, el chocolate, el cacao hondureño, es un cacao muy apetecido por el mercado suizo para hacer chocolates finos en aroma y sabor. Y cada año, más bien, ellos nos piden más cacao para sacar más chocolate, porque su consumidor lo exige. Sin embargo, hay una preocupación fuerte en la chocolatera, ya que este año posiblemente hay una baja en un 40% o más de volumen de cacao en comparación al año anterior. 40%, es bastante. Y más bien allá, más bien la demanda del chocolate está en aumento. Entonces, ¿qué es lo que lo está provocando? Bueno, este año el efecto del cambio climático. El primer semestre una sequía intensa y ahorita pues arrancamos, ahorita junio, con una semana que vamos acá con intensas lluvias. Entonces, esto viene a afectar porque mucha sequía y mucha agua es dañino. O sea, ya se perdió ese equilibrio donde venían lluvias controladas y granos controlados. ¿Y el sentir de los productores que manifestan? No, preocupación, porque la verdad es un rubro a lo cual ellos se dedican y de lo cual obtienen ingresos. Y si su producción baja en un 40%, obviamente sus ingresos bajan y no cubren en su totalidad las necesidades básicas de su familia. Bueno, un 40% baja la producción en cacao acá en el departamento de Olancho. El ingeniero de salud, Arias, quien es gerente de Prozacado, nos ha manifestado toda esta información. En cámaras de Cristian Hernández, retorno con ustedes a los principales estudios.